Música Traemos una representación verdad y un mensaje a la población donde las personas fallecidas en nuestro país aparecen en el padrón electoral queremos una depuración y hacerle el mensaje a la población que no pueden seguir las personas fallecidas ni votando ni siendo candidatos hay muchísimos casos de ciudadanos que han llegado a votar y en eso miran hasta sus familiares de candidatos y están fallecidos desde hace 10, 12 hasta 15 años Los muertos siguen apareciendo en los padrones electorales ya es tiempo de que los dejen descansar a los muertos los muertos muertos están, nosotros que necesitamos cédulas todos necesitamos cédulas, tenemos que ir a votar pero necesitamos esa cédula, los muertos no la necesitan ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Que se vayan delincuentes! ¡Democracia! ¡Crito 1, 2! Yo creo que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de exigirle a este gobierno tener elecciones libres y transparentes como ciudadanos tenemos derecho a escoger a nuestras autoridades nosotros, no que venga una persona porque es su gusto y antojo a decir yo quiero que los magistrados del Consejo Supremo de Torel ellos cuenten los votos y ellos digan cuántos magistrados o cuántos diputados o cuántas personas van a estar queremos que el gobierno escuche el clamor y el gemido de todo el pueblo de Nicaragua que quieren unas elecciones limpias, transparentes, vigiladas y que toda la gente, sin distingo de colores políticos tengan sus cédulas ¡Bombas! ¡Hay pintas por todos lados! ¡Esto crece noche y día! ¡Ciudadanos deportados demostrando valentía! Tener elecciones libres y transparentes es viabilizar la democracia en el país y la democracia significa que la gente pueda caminar libremente sin temor, que no haya violencia que la gente pueda tener cédula de identidad o sea, porque el proceso electoral también contiene dentro de su mismo desarrollo procesos anteriores, como el tema de la cedulación si no hay cédulas para los ciudadanos, la gente no puede ir a votar entonces es una demanda integral ¿Podría la pena salir a la calle tomando en cuenta que usted fue víctima de uno de esos atropellos y el pueblo de Huaco se desbordó con usted, pero no pasó nada? ¿Qué le diría a usted a la gente? Bueno, que sigamos en esta lucha, es la lucha de todos esta no es una lucha solo de hubo arquero, de un grupo pequeño de gente es la lucha de todo el pueblo yo creo que lo debemos de dar a respetar y es la manera para que nos respeten también, salir a la calle decir cívicamente y luchar para que haya este tipo de cosas en todo el país Nosotros estamos el día aquí como jóvenes porque queremos ver un cambio en el país porque ya hay mucho retroceso en lo que se refiere a materia de democracia entonces lo que nosotros estamos exigiendo al Consejo Supremo Electoral es que nos dé elecciones libres y transparentes el próximo año ¡Gracias!